Lindo Siempre, siempre, corazón, te quiero más que antes Allá en el cielo, frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Líderes, no tendremos que escondernos como antes Para vernos, porque amor al que dirá Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes Que el amor de la verdad Seremos felices en el cielo, allá, en la eternidad Todo ese fíbero en la vida, fui feliz porque tenía tu cariño Casi enloquecí cuando morías, no era libre y no podía ir a verte Abrazarte y besarte no podía Pero sé que pronto he de tenerte Allá en el cielo, frente a Dios eternamente Volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Líderes, no tendremos que escondernos como antes Para vernos por temor al que dirá Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni más leyes Que el amor y la verdad Seremos felices En el cielo Allá En la eternidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.